Hola, yo soy Cintia y este es el canal de Sensin Viallo. Bueno, si eres impresionable, este video no es para ti, porque es el video más feo que pretendo hacer en mi canal. Y porque es feo, no porque es lo que te voy a contar, sino porque estoy segura que lo que te voy a decir no lo quieres escuchar ni saber. Pero ¿sabes qué? Es más, mi obligación moral y humana a decírtelo que a tenérmelo solo para mí. Así que si quieres saber más de lo que voy a hablar hoy, acompáñame. En esta comunidad hay dos grupos de personas que son los viajeros, viajeros por turismo, viajeros habituales y quienes quieren viajar para cambiar de vida, para buscar una vida mejor, para emigrar de los países donde están. Nos hemos dado cuenta todos por la cantidad de información que tenemos y por los comentarios que nos hacen. Bueno, a estas dos categorías de seres humanos con alas es a quienes quiero hablarles hoy. Empiezo por los viajeros. Has tenido un año o más de un año de cancelaciones, de reenvíos de tu pasaje, de replantearte las vacaciones que tanto has esperado y que tanto te han costado porque venir de vacaciones a Europa no es económico. Estoy segura de que no son tiempos fáciles en ningún lugar, mucho menos en tu lugar. Pero lo que necesito que tú entiendas es que apenas puedas concretar este sueño, esta vacación, este viaje que ya inclusive hasta te está dando fastidio, es que te prepares para él. Has esperado tanto, lo estás añorando tanto y estás con esas ansias impresionantes de poder venir que quizás estás dejando de lado los motivos por los cuales quieres venir a Italia de vacaciones o quieres venir a Europa de vacaciones. Así que mi invitación y esto es algo que no todos quieren escuchar, es que te prepares para venir, que te pongas a buscar información de los lugares que vas a visitar, cuánto cuesta el taxi aquí, qué automóvil me voy a tomar allá, todos estos pequeños, que no son detalles, pero estos pequeños ítems que tienes que tener en cuenta son importantísimos porque te van a hacer ahorrar dinero, porque vas a potenciar este tiempo, este momento de paro, este momento en el cual no te puedes mover de casa o de tu trabajo habitual, entonces ahí es donde tú tienes que potenciarlo y tomarlo a tu favor, que nada sea por caso, habrán cosas que serán sorpresas de este viaje para ti, pero otras trata de controlarlas y de preverlas y verás que al regreso a casa tu viaje no sólo será ese viaje que soñaste que tanto esperaste, sino que será el mejor viaje que has hecho en tu vida. Esa es mi invitación, soy diseñadora de viajes y no puedo evitar invitarte a que le pongas toda la onda porque nadie en este planeta ha tenido un año de preparación para cualquier viaje como forzosamente, obligadamente lo has tenido tú y lo he tenido yo, así que esa es mi invitación y eso es lo que quizás no querías escuchar que yo te dijera, esperabas que te dijera Italia abrió, vente cuando quieras. Por el momento, hasta el 30 de julio no es posible por vacaciones, por turismo, pero mientras tanto, prepárate, te lo pido de rodillas, verás cuánto de más vas a disfrutar este viaje en familia o solo o en compañía. Y ahora quiero hablarte a ti, que estás pensando en venir a vivir a Italia, a buscar una vida mejor y yo te apoyo si este es tu sueño, porque sin querer también fue mi sueño una vez que estuve aquí por vacaciones y dije, wow, qué lugar divino para vivir. Entonces, mi sugerencia y esto es lo que no quieres escuchar, es que no estés tan pendiente de las noticias de Italia, de cuándo se abre, cuándo puedo ir, que si me manda la carta mi primo, que si me manda la carta mi tía, mi prima, mi sobrina, mi amigo. La carta no es un certificado que garantiza que entrarás. Cada carta, cada ingreso tiene una justificación diferente y le espera a migraciones aceptarla o no. Esto lo tienes que saber. La carta no es un te dejo pasar porque me traes la carta, no. En el vídeo anterior yo te cuento cómo se llena la carta, pero tiene que tener toda una justificación el venir con la carta, ¿ok? Con la carta de invitación. Pero más allá de eso, lo que debes estar consciente es que el hecho de una vida mejor depende de que tú seas mejor. Si no estás obteniendo grandes resultados en tu país, ¿quién te dice que en Italia los vas a obtener? Y acá te hago unas preguntas. ¿Hablas italiano? ¿Has visto online si el mercado laboral en Italia tiene lugares para lo que tú sabes hacer? ¿Hablas inglés? ¿Estás dispuesto o dispuesta a comer pizza o pasta un año entero de tu vida para que te lleguen las cuentas bien a fin de mes? ¿Tienes ahorros que estás trayendo contigo porque el alquiler aquí es caro? Si estas preguntas a todas me has respondido que sí, entonces tienes más del 70% del trabajo adelante. Y te puedo decir, genial, tienes muchas herramientas contigo para competir con un italiano que en este momento está desocupado. Si no es así, entonces aprovecha este momento. No te digo no venir, solo que te digo, en vez de estarte lamentando o esperando que Italia abra el mundo, abre tú tus posibilidades, estudia italiano, estudia inglés, inicia a curiosear en Google qué trabajos son los que se solicitan en este momento en Italia, en Europa, porque que tengas una vida mejor depende absolutamente de ti. Te cuento una pequeñísima historia. En el hotel donde yo trabajaba habían dos hermanos, eran de Bangladesh, bengalíes. Uno hacía el turno de noche, hablaba poquísimo italiano, casi nada y solo inglés y tenía el turno de noche porque en la noche la gente viene cansada, te pide solo la llave de aquí y se la das y listo, ahí terminaba la historia. El otro tenía un turno de mañana y en el turno de mañana hablaba un poquito más de italiano, hablaba obviamente inglés y ahí terminaba la historia pero era mucho más vivo y con su italiano muy básico empezó a adquirir conocimientos a escuchar por los pasillos, a escuchar al que en ese momento era mi jefe, yo trabajaba también en la recepción, eran mis compañeros de trabajo por eso esta historia no está sacada de un libro de cuentos, es una historia real. Todo esto compartían una habitación y se turnaban para dormir en la única cama que tenía la habitación porque alquilar una habitación en Roma cuesta 500 euros como mínimo una habitación en un departamento compartido con otros, mínimo. ¿Qué sucedió? El que trabajaba la noche siguió enviando dinero a su esposa, al hijo lo veía cada dos años porque no podía viajar más frecuentemente, su dinero le alcanzaba para poco para seguir manteniendo este ritmo de vida pero ojo los selfies en Instagram estaban siempre con una Lamborghini detrás una Ferrari, una moto Ducati, él en Instagram era el mejor. El otro hermano trabajaba doble, trabajaba en la recepción y trabajaba en la lavandería del hotel. ¿Qué hizo su astucia? La cual aplaudo porque él encontró su vida mejor. Con los dos trabajos se abrió él mismo una lavandería porque él ya hablaba italiano, estaba completamente integrado a este mundo como lo estoy yo también como inmigrante. Nada me quita mi orgullo nacional, yo soy argentina de aquí a la muerte y lo voy a hacer siempre pero yo he elegido dejar mi país y elegí Italia para continuar mi vida aquí. Si yo elijo Italia tengo que hablar italiano, tengo que comportarme dentro de las normas del convivir italianas. Entonces te animo a que te prepares y no te lamentes, en este momento hay un paro general planetario. Lo voy a tomar a mi favor y me voy a preparar para que cuando vaya a Italia sea la mejor persona que la gente puede tener trabajando para ellos. Este es uno de los vídeos que no hubieses querido escuchar porque te leo, porque en tus comentarios y en tus preguntas yo entiendo tus necesidades, entiendo tus ganas de cambiar de vida. Pero esas ganas las tienes que acompañar porque si no la historia solamente va a cambiar geográficamente, pero vas a seguir con la misma no suerte que tienes ahora según tus parámetros. Entonces ese es mi modo de animarte, prepárate, prepárate, el mundo ha cambiado y ahora tenemos más posibilidades de estar un poco más nivelados. Entonces, nada más, te dejo por hoy. Quería hacer este vídeo, no sé si es largo, corto, lo que fuere, pero es mi obligación moral y humana de prepararte a esto. Porque como inmigrante yo he vivido una Italia magnífica que me ha abierto las puertas, pero yo llegué hablando italiano. Y eso te da un camino, una estrada, dirían en italiano, mucho más abierta que un corredor finito donde solo estarás con tus connacionales. Y ese no es el futuro que yo te deseo. Yo te deseo que estés tomándote un aperitivo, sí, con tus connacionales, pero en Piazza Venezia, en Piazza España, un aperitivo en la mano, hablando en italiano, contándose anécdotas de otro lado, hablando, mezclando con español. No me importa, pero sintiéndote parte de este lugar. Porque si no, es como salir de mi país para estar con otros de mi país en un país distinto al cual no me adaptaré nunca. Y eso no es una vida mejor, según mi humilde opinión. Pero yo no soy ninguna. Así que solo te dejo esta experiencia y espero que te sirvan los consejos y las próximas noticias que espero darte también. Que sean mucho mejores para ti y que puedan prepararte para vivir ese mundo mejor que pretendes aquí en Italia. Listo, te dejo, te agradezco que me hayas escuchado. Te pido perdón si no te gustó lo que te dije, pero te lo tenía que decir. Y nos vemos en el próximo video, ya sí, con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!